La Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, anunció la implementación del Programa de Oferta Educativa para la Inclusión Social 2022. En conferencia de prensa, el rector Carlos Natarén Nandellapa indicó que son 125 programas que buscan contribuir en la atención del rezago social y económico de Chiapas. Y por lo tanto, la idea es que podamos cubrir a todo este grupo de muchachas, de muchachos, de interesados, que por cuestiones de distancia económica, sociales, culturales, no han tenido acceso a la educación superior. Es básicamente el interés que tenemos en presentarles. Esta oferta educativa es una oferta educativa de nivel profesional, es de educación superior. Por lo tanto, sí se requiere el bachillerato concluido. Esa es la primera cuestión. Por lo tanto, es una opción, una alternativa a una licenciatura, digamos, tradicional. En este escenario, el horizonte es una licenciatura que vas a tener en un máximo de tres años. Ese es el escenario. Pero antes, en el camino, vas a tener esta titulación y una cédula, si te interesa tramitarla, de profesional superior universitario. En los tres años de carrera, él o la estudiante pasa por tres etapas. Un diplomado, la carrera universitaria de corto plazo y la licenciatura para la inclusión social. Es a distancia. El costo será de 400 pesos por asignatura y 200 con beca de la Fundación UNACH. En este tema de equivalentes, la Universidad Autónoma de Chiapas está construyendo una opción nueva que se llama profesional superior universitario, que tiene ese rango anterior a la licenciatura. Son cinco cuatrimestres en total, son 20 meses, pero tiene un enfoque muy práctico, muy de salida en el ámbito laboral. De hecho, hay que agradecer expresamente la buena voluntad de la Dirección General de Profesiones, de su director, el doctor Eduardo Andrade, quien, en uso de sus atribuciones, autoriza específicamente para Chiapas, y lo puede extender para el sureste, la titulación de profesional superior universitario. Para dar una idea de las 125 carreras que se ofrecen, el Secretario para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, enlistó algunas. Por mencionar algunas, para irnos dando idea de lo práctico de ellas, tenemos, por ejemplo, administración, agronegocios, auxiliar contable, desarrollo municipal, exportación de productos agrícolas, flores tropicales, floricultura, fruticultura, ganadería sostenible, hidroponía, horticultura, industrialización de frutas, industrialización de hortalizas, manejo de frutas y verduras, manejo de potreros, manejo y conservación de suelo y de agua, plantaciones agroindustriales, plantaciones forestales, plantas medicinales, plantas ornamentales, análisis clínicos, análisis de alimentos, atención integral en salud mental, atención prehospitalaria, control integrado de vectores. Para las y los interesados pueden ingresar a aspirantes.unach.mx y las actividades en la plataforma educativa iniciarán el 11 de enero de 2022. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.